Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo hay que encontrar esa paz que busqué Solo hay que encontrar la felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción del hombre que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Gracias por ver el video Gracias.